DJ Nota, B-Trap Tú te crees todavía mala, mala Te voy a quitar todas esas ganas Me encanta tu carita mala, baby Ya contigo no se casen Me tengo aguantado y no se por qué mujer Me dejo llevar de usted Me dejo llevar de usted Ella siempre me llama al WhatsApp Para hacer una videollamada Como me encanta me la voy a llevar Directico de mí pa' mi cama Ella siempre me llama al WhatsApp Para hacer una videollamada Como me encanta me la voy a llevar Directico de mí pa' mi cama Baby es que tú me encantas, no puedo evitar Solo con verte me pongo a imaginar No sé si es tu cuerpo, que espectacular Lo doy bien chill y baby en este lugar Prendelo, inhalalo, pa' poner en ambiente toda la zona Baby que tu culo impresiona Tiene un par de amigas que están casi igual Que si se pone bruta a mi salvaje le voy a echar Ella está toda bien dura La dura pa' la situación Me encanta porque ella solita se da cabrón auto seducción Ella siempre me llama al WhatsApp Para hacer una videollamada Como me encanta me la voy a llevar Directico de mí pa' mi cama Directico de mí pa' mi cama Ella siempre me llama al WhatsApp Para hacer una videollamada Como me encanta me la voy a llevar Directico de mí pa' mi cama A todos esos días grises tú le diste color Por eso es que contigo siempre hay vapor Dime la hora y te caigo en el motor Solo ponte pa' mi Y te compro todo Cristandior Ella está toda bien dura Dura pa' la situación Me encanta porque ella solita se da cabrón auto seducción Ella está toda bien dura Dura pa' la situación Me encanta porque ella solita se da cabrón auto seducción De ninguno ella se deja cabrón es una pendeja No se deja ilusionar Como ella es modela tiene fans Pero del Oli no se acompleja Bien ricota en Victoria y las demás las dejen off Tú te crees todavía mala, mala Te voy a quitar todas esas ganas Me encanta tu carita y mala, baby Ya contigo no se casé Me ten aguantado y no sé por qué mujer Me dejo llevar de usted Ella siempre me llama al WhatsApp Para hacer una videollamada Como me encanta me la voy a llevar Directico baby pa' mi cama Ella siempre me llama al WhatsApp Para hacer una videollamada Como me encanta me la voy a llevar Directico baby pa' mi cama JLatina baby Eh L4 Music DJ Nota En el fucking beat A mi no me llames más A mi solo déjame el texto Y dime el lugar donde lo vamos a ver Tú sabes que contigo yo voy a fuego R5 Music L5 Music línea e Corporate ml5 whereas Gracias veo L5 Music Buy source ό 용 $%&%&&%&%&%£&%%&&%&&%&%&%&%&%&%&%&%&%&'%-%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&% A$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%%&%&%&%&%&%&% MxX determining